Telemundo suspende a Eduardo Yáñez por energúmeno. A una semana de estrenarse la serie Falsa Identidad, Telemundo decidió hacer a un lado a Eduardo Yáñez de las grabaciones, pues de nueva cuenta volvió a perder el control, tras verse envuelto en un nuevo altercado con un ciudadano al que zarandeó. Por increíble que pareciera, y aunque todavía no sale al aire la serie donde participa, finalmente se confirmó que Eduardo Yáñez volvió a ser víctima de su mal carácter, y un servidor público confirmó que en efecto, el actor agredió a un anciano en uno más de sus arranques de ira. De acuerdo al alcalde del municipio de Sempoala, Hidalgo, Héctor Meneses, confirmó oficialmente que Yáñez golpeó a un señor tras enfadarse porque lo estaba grabando con su celular, por lo que hubo que trasladarlo al juez cívico para deslindar responsabilidades. La producción de Telemundo al ver que Yáñez de nueva cuenta volvió a presentar problemas de comportamiento, logró llegar a un acuerdo con el ofendido, y tras ofrecerle una cantidad de dinero, la persona al final decidió retirar la querella para otorgarle el perdón. Intentando ocultar el escándalo, personal de Telemundo trató de engañar a la prensa al aludir que todo se había tratado de una escena de la serie, pero las mentiras pronto salieron a flote, cuando el alcalde del municipio contó toda la verdad, dejando en ridículo a la producción. Luego de ese lamentable episodio, tanto Argos como Telemundo, las cuales se asociaron para producir la serie Falsa Identidad, determinaron suspender a Eduardo Yáñez, y ahora su personaje, tendrá un bajo perfil, donde se evitará que salga lo menos posible ante la imposibilidad de poder contener al actor. Eduardo Yáñez interpreta un papel secundario, donde aparece de villano bajo el nombre de Mateo Corona, y aunque ya se comenzaron a grabar los primeros episodios, no se descarta que tras el altercado ocurrido en Hidalgo, la producción decida eliminar al personaje de la historia. Por lo pronto, Yáñez ya fue separado de las grabaciones hasta nuevo aviso, y la producción está considerando reescribir el perfil del personaje de Eduardo, para que así participe lo menos posible en la serie de ahora en adelante, hasta que su papel sea relevado, o eliminado definitivamente. Cabe descartar que en octubre del 2017, Eduardo Yáñez fue duramente criticado por haber cacheteado a un periodista de la cadena Univisión, donde se dijo muy arrepentido por lo sucedido. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.